Muy bien, muy buenos días a todos y ustedes se preguntarán, oye Tully, ¿qué carajo estás haciendo? Y bueno, acá, este, voy a mostrarles una cosita en esta parte, que creo que es la pelea con la madre, la primera pelea. Y verán que tengo un objeto aquí arriba, que es la Biblia, que no está cargado lamentablemente, pero, si lo utilizaba en esta parte, fácilmente podíamos derrotar a la madre automáticamente. Pero como idiota lo utilicé sin querer anteriormente, y por eso fue un error medio estúpido. Pero bueno, simplemente quería informarles que una vez que utilicen ese poder, iban a adquirir un... ¡Ay, ay, ay! Un ay, ay, ay no, un... Como un secreto nuevo, un secreto desbloqueado. Un secreto desbloqueado, sí. Un secreto muy desbloqueadamente. Ahí está. O sea, en esta parte, si lo utilizaban directamente, iban a conseguir un secreto. Pero, como estúpido, ya le dije, me olvidé de... De, bueno, de... Utilicé... De guardarlo para el final. Pero igual, empezar ahora desde acá para, no sé, para mostrarles eso solo. Así que, ahora empecemos bien con una grabación nueva. Muy bien. Decidí seguir jugando para terminar esta partida. Y encontré este objeto. Eternal Life. ¿Qué será? No lo sé. Pero seguiré jugando. Este... Está ahí mi madre, así que le tendré que decir que no moleste. Ahí ya. Bueno. Se morirá en algún momento. Ahí está. Voy a utilizar... La Biblia. O sea, el libro este. El objeto. Contra la segunda pelea. A ver qué sucede. ¡Wopa! Acá ya derroté al jefe, como pueden ver. Ahí arriba. Bueno, ¿qué le pasa a esta mosca? Ahí está. A ver. Un corazón de mierda, mira. Bueno, no importa. Todo sirve. Acá qué hay. Ajá. Ahí está. No duró ni medio segundo. Bueno. Llegamos por acá arriba. Acá arriba ya no creo que haya mucho. Esperemos. Y no, hay más de lo que pensaba. Bien. Por lo menos lo maté al toque. Ahí está. Chiqui, chiqui. Oh, muy bien. Pero estoy grabando. Pero estoy grabando. Estoy grabando. Pero... ¿Me estoy escuchando? ¿Qué? Pero bueno. Pero... ¿Qué yo? ¿No por qué? ¿Yo qué hice? ¡Yo no hice nada! Exactamente por eso. Yo no hice nada. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Seguimos por acá abajo. Oh, lulú. Sacata. ¡No! Pero menos mal que tenía el honguito. Es un honguito poderoso. Lo quería usar para el final. Pero bueno. Vamos por una moneda pedorra. Una bomba pedorra. Y un corazón de mierda. No me sirve para nada. Ay, ay, ay. Así que limpiaron todo. Mirá vos. Qué bien. Te felicito. ¿Qué? Pero yo estudio. Uy, no. Mejor no hablo. ¿Por qué? ¡Cerró la puerta! ¡Ah! ¡Ah! Perdón. Perdón, perdón, perdón. Me estoy jodiendo. A ver, zoom. 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 Bien. Bueno, vamos a terminar con esto. Necesitamos ganar un coso más y después otro coso más. Y a la concha de la lora. Me he dado cuenta de una pequeña cosilla. Cuando pausa en el Camtasia Studio, luego cuando vuelvo a repausar, a sacar la pausa, mejor dicho, se escucha mal. O sea, se escucha más distorsionado el audio. Así que no voy a pausar mientras va a hacer una grabación totalmente continua. Bueno, a ver acá. Ajá. Ahí los mato rápidamente. Ahí los maté. Perfecto. Y eso también. No necesito las bombas, ya que tengo mis ataques son bombas. Pero igual. Recuerden, esta parte que estoy mostrando recién es simplemente un comienzo. O sea, como un comienzo comenzoso. Bueno. Bueno, ahí está. Seamos, sigamos, sigamos. No importa. Va a ser un video de una hora, dos horas, pero igual. Voy a jugar al The Beginning of Isaac. Un chorro ciento de tiempo. O son dos videos, no lo sé. Después veré. Ahí está, nos maté a todos. Bueno, a ver. Por acá que hay. Dos mini jefes. ¡Ay, qué cosas! Miré al toque. ¡No! ¿Por qué no se muere? ¡Morí! ¡Ah, pero por Dios! Ahí está. Me van a terminar matando. ¿Pueden creer que tenga tanta mala leche? Me van a terminar matando. A ver. Acá, ¿qué era esto? ¿Qué era? No, esto es bombas por llaves. No, no me sirve. Vamos. Derecho. No pasemos por ahí. Ahí. No maté a nadie, creo. Ahí maté a alguien. Ajá, 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 ajá. Ahí maté a dos, perfecto. ¡Bam! Perfecto. Necesito ir rápido al jefe. O sea, la segunda pelea con la madre. Porque no estoy interesado en encontrar objeto ahora. Nada. Quiero ir contra la pelea de la madre. ¡A vos, ojo! ¡Bam! ¡Tenga! Y otra vez. ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Perfecto! ¡Ajá, ajá! A ver qué hay acá. Hay un problema acá. Porque si yo quiero matar a una mosca que sale, los mato directamente. Ahí está. Bombas por llaves. Excelente. Bueno, sigamos derecho. Derecho, derecho, derecho. Hay que evitar peleas innecesarias. ¡Ay, Dios! ¿Lo ven? ¿Pero qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué interesante! Tres monedas. ¿Yo para qué quiero tres monedas? Tenga. Uno, dos y tres. Perfecto. Uno, dos. ¿Dos qué? Dos nada. Ahí está. Dos. Y tres. En algún día, en algún momento. Ahí está. Por favor, que sean... Necesito corazones. Ya perdí el... Ya perdí el... El honguito. Que era mi sustento. Ahí está. Bueno. No me dan corazones nunca en estos niveles peor. ¡Uh! ¡Ah, perfecto! No, no creo que le haga daño. A ver. Bueno. Le causó daño. ¡Ah! Lo maté directamente. A ver. Tenemos. Acá. Vamos por acá. Ajá. 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 Prefiero... Ir por acá. Ya que la otra vez fui por ahí. A ver qué hay acá. Dos jefazos. Ajá. 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 Tranquilo. Ya lo hago mierda. Lo hago mierda. A los dos. Porque soy la polla. Soy la polla. Ay, no. Cierto que puedo atacar en ambas direcciones. En todas las direcciones. Ahí está. Bien. Una bomba troll. Ay, qué jefazo que me... Y ahora es necesario ganar. Sí o sí. Y lo bueno es que con esta habilidad que tengo. En la pelea contra Isaac. Espero que no esté tan difícil. A ver, acá... Uh, sí. Ni loco. Y acá tampoco ni loco, pienso. Acá... Siempre hay algo en las rocas. Puede haber algo. Siempre no. Puede haber algo. Unas de la muerte. Ay, ya me olvidé que podían saltar... Cosas. Cacas. A ver, ahí. No. Ahí murió uno. Ahí murió el otro. Perfecto. Ya tengo la habilidad. Aunque creo que... Ah, perfecto. ¿Qué es este monstruo? Es un jefe asqueroso. Uy, se anda lagiendo un poco, pero bueno. Ustedes seguramente no verán nada. Ah, yo me... Me puedo ir a la mierda. Si quiero. Ahí. Ahí. Oh, increíble. Perfecto. Ahí. Ajá. Quiero romper todo a ver si encuentro algo. Normalmente no se encuentra mucha cosa en estas piedras. En las que sí se encuentra son en las piedras de roja. Pero obviamente se van a encontrar cosas en las piedras esas que son de un color diferente. Acá que hayan todos unos corazones. Ah, qué caca. Nunca van a aparecer las cosas que yo quiero. A ver. Boom. Acá no hay nada. Qué raro. Ah, no. Este era en la sala del comienzo. Ajá. Ajá. Excelente. Estupendo. ¿Otra vez? Uh, mirá qué lento que va. Uy, uy, uy. ¿Cuántos pies tenemos? Pierna. Tenga. Uno más. Y listo. Se murió. Tengo dos corazones pedo. Bueno. Dale. No maté. No maté. Justo. De pedo. Tenga la doña. Uy, Dios. Pero ¿por qué no me dan algo? Bueno. A ver. Acá puede haber algo. A ver. Ting, ting. Bien. Medio corazón. No me sirve un choto, pero igual. Acá puede haber algo. Speed up. Bien. Eso es bueno para evitar cosas. Pero también es malo porque me pueden dar mucho ataque. ¿Qué podría hacer? Creo que si utilizo la billy acá me muero. Pero vamos a comprobarlo. Si llega a ser cierto, lo compruebo y queda totalmente afirmado. En mis gameplay, ¿no? No, en todo el juego. Que esto ya se sabe. Creo, ¿no? Olé. Creo. Porque leí eso yo. De que se... ¿Yo para qué quiero moneda ahora? De que si utilizara la billy en este... Contra este jefe. Que sería Isaac. Morís. Inmediatamente. Perfecto. Dos de un tiro. Cada vez más cerca del jefe. Ajá. 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 Bueno, alguna vez te voy a tener que dar. Perfecto. Bueno, una llave. Eh... Ajá, a ver. Excelente. Se murieron ellos sol. Ay, Dios, me agarré este tic. O sea, el cosito ahí en la parte superior. En la parte superior derecha de la pantalla. Izquierda, perdón. Ese bicho. Mirá, ¿qué es esto? Perfecto, perfecto. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Excelente. Bueno, me he sirvido de algo al menos. Bastante me he sirvido. ¿Qué de acá? Ay, la puta madre. Tenga, murió. Ay, podría ir al jefe ya directamente. ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué viene acá? Perfecto, se murió. ¿Qué hay ahí? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, a ver cuánto ataque tengo! ¡Bien! Eso es bueno, porque ahora me aumenta el ataque. Nada más allá. ¡No! Ah. ¿Me aumentó? No, me aumentó un solete. Pero bueno, a ver. ¡Vamos! Isaac versus Isaac. Primero. En primer lugar. Digo. Ahí está. No pasó nada. Tranquilo, Tulio, tranquilo. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Somos la polla! ¡Woo! ¡Ja, ja! Te podía ganar, Isaac. Porque yo soy... Oye, oye, oye. El verdadero Isaac. ¡Toma eso! ¿Qué dice? ¿Qué es lo qué? ¿Lo maté? ¡Uh! Fue difícil. Y a ver... ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Dice algo? ¿Qué... ¿Qué diablos? Llegó miedo. ¿Eh? El cofre. ¡Pam! Perfecto. ¡Excelente! Y ya conseguimos otra parte de la foto. Bueno. Corto y nos vemos hasta otra. Cuídense. Pásenla bien. ¿Qué? 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 ¿Alguna? ¿T?.. Gracias por ver el video.